Saludamos Luisa y Julián Azures en Talas, Texas Y va el saludo también para Luis Alberto en Santa María, California Y échale los bebés de la sierra Saludamos Luisa y Julián Azures en Talas, Texas Saludamos Luisa y Julián Azures en Talas, Texas Saludamos Luisa y Julián Azures en Talas, Texas Malito, Silvestre y sus teclados, El Castro Bill California Malito, Silvestre y sus teclados, El Castro Bill California Malito, Silvestre y sus teclados, El Castro Bill California Malito, Silvestre y sus teclados, El Castro Bill California Y va el saludo Para Quillone Nazario Mateo En Santa María, California Y a De Ge Yuxi Jujuy 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 Jujuy